Es muy difícil que la gente venga por estos lados, sabemos que en Chile se toma inmediatamente las semanas de corrido cuando es 18 y lamentablemente, igual que diciembre, el país se paraliza ya a mitad de camino y ya no hay vuelta atrás. Así que, muchísimas gracias por ver. ¿Estamos grabando ya? ¿O todavía no? ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces les vamos a dar nuevamente las gracias por estar acá, en nombre de LDP Magazine, la Biblioteca de Providencia también acá, que nos ha acogido ya con este cuarto conversatorio. Estamos muy contentos y hoy día justamente para tratar un tema más o menos patrio, que es la literatura fantástica chilena. Y para eso nos acompañan los dos escritores nacionales, el señor Marco Fabián Cortés y el señor Armando Roselo. Aplausos para ellos, por favor. Entonces, esta es la idea que, como es un conversatorio, no es una charla, conversemos entre todos. Ustedes quieren interrumpir, preguntar, interfieren y vamos haciendo esto mucho más rico. Esa es la idea de cada uno de estos conversatorios. Le vamos a ceder la palabra primero a Armando y de ahí a Marcos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, imagino acá que a todos les gusta la literatura fantástica. Todos llegamos a la literatura fantástica por diferentes caminos. Algunos llegamos por la televisión, otros llegamos por la lectura, otros llegamos por los cómics, otros llegamos por mera curiosidad. En mi caso, como hijo único, en mi casa lo único que había era el libro. Nací en el 67, entonces la televisión era de tres canales y era muy mala. Entonces yo no veía casi tele, solamente los monitos que lo dan en la mañana. Entonces tenía toda la tarde para hacer cualquier cosa. Para subirme al techo, hacer maldades y cuando me castigaba tenía que estar obligado a leer libros. Entonces, bueno, una de las cosas que me llamó la atención, digamos, en mi lectura, era la poca cantidad de literatura nacional que me tocó encontrar en la biblioteca de Hispán. Había literatura fantástica, anglosajona, harta y de otro tipo. Pero la literatura fantástica, lo fantástico, lo fui encontrando básicamente en los cómics que me llevaba mi padre. Una vez al mes, más o menos, me llevaba unos cómics, me llevaba unos doctores Mortis, me llevaba varias cosas más que no me acuerdo. Y yo de ahí empecé como a meterme en esto. Y también acordándome de doctor Mortis por el asunto del radioteatro. Yo me escondía, apagaba la luz en la noche, me ponía bajo la cama, ponía la radio muy despacito para que no me retaran y me moría miedo. Entonces, ahí empezó mi curiosidad. Ahora, la literatura fantástica en sí, como todos sabemos, en un principio no se le llamó literatura fantástica. Nosotros, el ser humano, siempre he escrito sobre cosas fantásticas, cosas que no entiende. Tenemos los primeros árboles de la literatura fantástica, estamos en Grecia y en Roma. Ya tenemos todos los mitos también, todas las leyendas que han surgido de ahí. Y de ahí se han tomado muchos escritores más adelante con la literatura fantástica. No me quiero empezar mucho, quiero que hable mi amigo Marcos para que ahí empecemos con la conversación. Y bueno, después, en el siglo XX, recién cuando se nombró esta literatura fantástica, gracias a ficción y terror y fantasía, que la fantasía viene de lo maravilloso, de los cuentos de hadas, se le dio este nombre. Y ahí se empezó a estudiar cómo una literatura, como quien dice, distinta, lo que no es, a la otra literatura de canon. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Sabemos que hoy en día estamos, la gente, y especialmente en nuestro país, estamos muy ocupados, siempre tenemos poco tiempo. Somos una civilización acelerada, estamos siempre corriendo contra el tiempo. Y últimamente la gente ha estado dándole más espacio a lo prioritario que a lo que es entretenido, o lo que sea. En el caso de la literatura fantástica, para mí, un poco similar a lo que comentaba Armando, yo llegué a la literatura fantástica a través de mi padre. Mi padre era un nacido lector. En ese tiempo, probando una familia bastante humilde, entonces no teníamos, a diferencia de Armando, no teníamos un televisor para ver los tres canales que se exhibían en aquella época. Pero sí, mi abuelo y mi padre eran muy fanáticos en lectores. Y especialmente en aquella época, la novena de aventura. Todo lo que era aventura. Todo lo que tenía que ver con el camino del héroe. Cómo el héroe va transformando, se va evolucionando desde un primer momento hasta el desenlace de la obra. Entonces, circularon por mi vida en aquella época, época de infancia, preadolescencia, textos, que ya lo mencionaba también Armando, fundamentalmente de origen americano, inglés, europeo, fundamentalmente europeo, que son los textos clásicos que uno conocía, de aventuras, en fin, posteriormente, algunos textos que venían de España, y especialmente un grupo de libros, o de una modalidad de libros que se llamaba PARP, libros que en España le llamaban libros de a duro, porque eran novelas breves, eran novelas cortitas, de bolsillo, y se llamaban de a duro porque le costaban eso, un duro en España. Entonces, uno se compraba un duro, una novela pequeña. Era un texto simple, la calidad literaria no era, vamos a decir que no era de las mejores. Estaba inspirada en historias simples de relatar, que entretuvieran, principalmente a jóvenes, que entretuvieran a los jóvenes, y con una portada muy llamativa. El PALF tiene ese estilo. Una portada llamativa, un texto simple, una historia entretenida, con algún elemento probablemente de ciencia, de muy poca ciencia, era más bien aventura y fantasía, o terror, según fuera el caso. Entonces, estos españoles escribían con pseudónimo en inglés, Clark Carrado y otros más, pero detrás de eso había un español que estaba escribiendo ese estilo. Entonces, y en China existían en aquella época unos bolichitos de cambio de novelas y de revistas. No sé si ustedes se acuerdan, uno llevaba su revista y elegía una del grupo que estaba en los casilleros, pagaba un valor X y se llevaba una novela usada, ni siquiera era nueva, ya había sido leída por alguien más. Inclusive no estaban en muy buen estado. Entonces hubo harta influencia de eso. Pero me preocupó la calidad literaria. Faltaba ahí la calidad literaria. Algo que, con una segunda evolución del PAL, hubo una mejora en ese sentido. Entonces empecé a incursionar en otros autores, en la literatura más, ojalá más latinoamericana. Poca encontré, tal como lo mencionaba Armando. Con el tiempo me empecé a dar cuenta que había muchos autores, bastante poco conocidos. Hay una, especialmente a lo que se refiere a ciencia ficción, hay un semillero que se inicia a principios del siglo, inclusive, autores que la mayoría de los lectores chilenos no conocen, y que a nosotros no ha permitido conocerlos porque somos asido a este tipo de literatura. Pero, para no extenderme mucho, esos son más o menos los orígenes de por qué escribir historias. Mi motivación nacía fundamentalmente en que en esas historias tenían una trascendencia interesante, pero me hubiese gustado que el final, o el desenlace, que es lo mismo que el final, o el personaje hubiera tomado otro rumbo. Y ahí empecé a borronear mis propias historias relacionadas con esta historia fantástica, este concepto de elementos no tradicionales, de lo maravilloso, y la evolución de lo maravilloso. La evolución de lo maravilloso, para mi gusto, es lo relacionado con lo fantástico. Una cosa es la fantasía, que los cuantos historias que son, que tienen elementos que en lo cotidiano no van a existir nunca, magos, magias, dragón y cosas por el estilo, pero lo fantástico tiene un elemento muy interesante, que tiene que ver con aquello que es sobrenatural, tal vez, o que no tiene una explicación racional, pero podría ser factible de existir. Son esas pequeñas cosas que usaba, por ejemplo, Julio Cortázar, que nos contaba historias donde uno queda en la duda, ¿esto podría ser real? Ese es más o menos el elemento que a mí me llama mucho la atención, por eso no es que desconozca la fantasía, en muchos me encanta la fantasía, tengo muchos autores a los que sigo, pero lo fantástico me llama mucho más la atención, porque es algo que a uno le deja la duda, si es real o no es real, o podría ser real o no podría ser real. De ahí vamos a conversar un poquito más al respecto. Bueno, como decía Marco y Armando, claro, nosotros empezamos de esta manera a leer gracias a los que nos decían nuestros padres, a los que nos enseñaban nuestros padres. Marco, Armando y Marcos, yo provengo de la familia clase media, lo que más se leía de repente era el diario, todos los días nos faltaba, con sus suplementos y mi madre era lectora, le gustaba leer libros, pero era cualquier tipo de libro. Entonces nosotros, que nos empezó a pegar el bichito, por lo menos gracias a la televisión y otros medios, que Armando y Marcos, tuvimos la suerte de nutrirnos, tanto de televisión, cine, revistas, y empezar a buscar algunos libros de ciencia ficción. ¿Cuál? La radio, la radio. Saludo a nuestra amiga María Paulina Correa, que trajo el radio teatro de vuelta, y actualmente lo está haciendo a través de su cuenta Te Cuento, Te Cuento, por si quieres seguirla, en una app gratis, donde son radio teatro nacionales, ustedes lo pueden tener en su propio teléfono hoy en día. Entonces, el cuento es que, si nosotros queríamos leer fantasía, claro, de repente encontramos una versión muy, muy infantil, claro, era para niños, según ellos, aladino, cosas muy pequeñitas, ni siquiera eran los libros grandes que tendríamos que haber leído, una cosa muy tenue, muy chiquitita. Había mucho Julio Verne, y H.G. Wells, y como que no existía nada más. Y gracias, justamente, a la biblioteca de acá de Providencia, del Centro Cultural Padre Mariano, que estaba en la otra cuadra, donde yo entré de lleno al mundo de la ciencia ficción, literaria. Tenía una biblioteca, pero increíble, de literatura, y que gracias a eso, yo me acerqué al Geno Fantástico en general. Y de ahí empezamos a desarrollar distintos tipos de eventos, allá, estamos hablando del año 88, 89, empezamos con los primeros eventos de ciencia ficción, no había nada acá en Chile, nada, nada, nada. De repente, Xochitl intentó hacer algo, Rojas Merfi, con su club de ciencia ficción, también intentó hacer algo, y nos llegaron más allá. Nosotros sí, logramos empezar a generar cosas, y hacer cosas. Y en una de esas, por eso aquí ya hacemos esta conexión, llegamos hasta el escritor Hugo Correa. El señor Hugo Correa, gran escritor nacional, gracias a las gestiones de Luis Savera y René Weber, que dieron con su paradero, y terminamos visitándolo en su departamento, antes él vivía, nos dimos cuenta que era una persona muy, muy amargada, por el sentido que no tenía el reconocimiento que él querría por parte de su país. Él se sentía muy amargado, muy, muy, muy amargado esto, y costó mucho de convencerlo que fuera a uno de nuestros eventos, donde lo premiamos acá en el Cerro Cultural de España, y tuvimos que contar con él, y habló algunas palabras, pero costó mucho, mucho convencerlo. Entonces, hoy en día nos tapamos con nuevas generaciones de escritores, que están en otro punto de conexión con el público, están mucho más directos con ellos. Entonces, chiquillos, ¿cómo fueron esos primeros pasos tuyos y tuyos, para empezar con este mundillo literario, que ya es totalmente distinto, que es mucho más reconocible, de lo que vivió nuestro querido Hugo Correa? Ya, como estamos en septiembre, fiestas patrias, yo traje un pequeño resumen, de cómo se gestó la literatura fantástica acá en Chile. Básicamente, en Chile y Latinoamérica, las influencias fueron, como dijo mi amigo acá, y yo, es de Europa y Estados Unidos. Julio Verne, era todo Julio Verne, en otras películas, HGW, esa guerra de los mundos, de hecho, está en el Manpato, será la guerra de los mundos, en un momento, y yo amé ese cómic, así que él lo hizo, pero me encantó. La primera, una de las primeras novelas que se escribieron de ciencia ficción y fantasía, porque más fantasía que ciencia ficción, es de Francisco Millares, que es de Júpiter, que es un viaje, es un viaje de unos chicos, de unos chilenos, que van a Júpiter, pero se trasladan como casi por el pensamiento, una cosa bien fantástica, ¿no? Que no tiene mucha ciencia ficción, sí tiene mucha fantasía. Después tenemos, ¿cómo se llaman obras chilenadas? Como La Próxima, de Vicente Huidogro, La Cabena de los Murciélagos, de Pedro Siena, El Mundo en Runa de Luz de la Erogea, Pachapulay, de Hugo Silva, gran novela, gran novela, y la verdad que esa novela se hubiese sido, ¿cómo se llama? Inglesa o Norteamericana, sería un best-seller de Porto Unpú, pero es buenísima. ¿Qué más tenemos acá? Miguel de Fonsalía, Alberto Edwards, escribe Dato Fantástico, Futuristas, Miguel de Fonsalía es el seudónimo de Albert Edwards, ¿ya? Porque no quería estar relacionado con la literatura fantástica, lo que pasa hasta hoy en día muchas veces, ¿ah? Muchas personas empiezan a escribir fantasías, esa ficción, y después es business. No, no, si yo no he escrito eso, no he escrito, no he escrito, ¿ya? Y pasa, es una tontera, porque la verdad que escribir esa ficción y fantasía, como le digo yo, en los talleres de los chicos, es meterse en la parte de los caballos. Es re fácil, escribe una cosa común y corriente, o sea, cotidiana, yo lo hago, de hecho tengo cuentos y cosas así, pero ya cuando quieres meter un elemento fantástico, tiene que ser coherente, tiene que ser creíble y tiene que tener musicalidad, tiene que tener colores, y eso la verdad chicos es que cuesta, cuesta harto. Entonces cuando dicen no, escribes cosas así, dale, escríbeme una, a ver cómo estamos. Ya, seguimos. Después de la época de oro, que está Hugo Correa, como dijo mi amigo acá, y la ley de la lunaca, que se le llama La princesa, o la reina de la ciencia ficción, que yo creo que es más de fantasía. Tiene elementos ahí que quieren jugar un poco la sci-fi, pero lo de ella es mucho más no fantástico. De hecho, tiene una saga de novelas infantiles, de fantasía de esa ficción, que es muy recomendable. Bueno, después venimos, más adelante ya tenemos Armando Menedín, que tiene el aura en 1963, La concepción de los magos, después Osvaldo Moreno, aquellos, 1962, Raimundo Chicao, El Ángel Torpe, Gustavo Farías, con un pasaje al fondo de la tierra, de 1978. Del 80 al 2000, más o menos, la cosa anda a media, a media baja, está, ¿cómo se llama? Miguel Serrano, Ariel Doffman, Edwin Groff, Raúl Sepúlveda, Carlos Raúl Sepúlveda, que se hace unos años. Y después, en los 2000, bueno, en los 2000, vino una reactivación de la literatura fantástica de esa ficción en Chile, que fue dado porque, primero, con todos estos grupos, ya que hubieron, como las ochifas, etcétera, que estuvieron tirando y empujando un poquitito para que se hiciera algo, no se hizo hasta que, en un momento, por obra y gracia del Espíritu Santo, ya, a Jorge Baradit le publicaron, y Brasil, en, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo publicaron? ¿Te acuerdas tú? En un editorial grande, que ahora es de Penguin. Y ahí, como que la gente dijo, ok, perfecto, en Chile se está escribiendo su ficción, y lo están publicando en editoriales grandes, ¡guau! Y ahí viene un resurgimiento, en Valparaíso, se salió Años Luz, ya por la hidránpuesta de escape, que hizo un rescate de casi todo lo que estaba hablando, y se publicó ahí. Después salió Alucinaciones TXT, y ahí empezaron a salir muchos editoriales que comenzaron a publicar autores que escribían fantasía de ciencia ficción y terror, y también fantástico. Ahora, lo fantástico se ha escrito harto en Chile, ya, tenemos desde Bardomero Lillo, etcétera, que hay elementos, hay elementos fantásticos que tú no sabes realmente de dónde vienen, si son cosas totalmente reales, o si hay alguna cosa metida por ahí, hay muchos cuentos de campo que hablan del diablo, de este tipo de cosas, que también hay un elemento fantástico, y bueno, y ahí me agarré yo, y nos agarramos todos nosotros, y empezamos a darle más, más colo a esto. después sí. Bueno, en lo referido a la temática de lo fantástico, o la fantasía, o la ciencia ficción, ahí me he dado cuenta que hay mucha confusión, cuando participamos en firmas de libros, en las ferias de libros, y estamos promocionando las obras, mucha gente relaciona la ciencia ficción con la fantasía, o sea, siempre se piensa que la ciencia ficción tiene que ver con viajes espaciales, con alienígenas, con robots, y cosas por el estilo, sí, son elementos que podrían eventualmente estar presentes, pero en definitiva, si uno analiza más a fondo a los autores de ciencia ficción, ellos están más centrados en la cosa social, o sea, el trasfondo de una novela de ciencia ficción tiene que ver con la realidad social que está viviendo el país, o el momento en que el escritor en ese instante fue inspirado o fue tocado o fue afectado por lo que está viviendo el mundo en ese instante. Por ejemplo, un científico por ahí decía la ciencia se preocupa de un vehículo, supongamos que existiera un vehículo que pudiera volar, que desafiara la gravedad y pudiera desplazarse por algún tipo de tecnología, la ciencia estaría preocupada de explicar cómo lo hizo ese vehículo para desafiar la gravedad y poder volar. La ciencia ficción no se preocupa del vehículo, no está preocupada ni de la tecnología que está presente, sino que está preocupada del impacto que provocan las personas ese vehículo que es capaz de volar. O sea, es una graficar de manera sencilla lo que busca la ciencia ficción. Muchos de los autores clásicos han explicado que la ciencia ficción en realidad es un reflejo de la realidad que estamos viviendo hoy en día. Si ustedes buscan en el lenguaje posterior, en la alegoría que está presente ahí, en la prosa que está presente en ese texto, en realidad lo que van a encontrar más que nave espacial y cosas por el estilo es una problemática que se está viviendo en el mundo en ese instante. Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy día, o lo que hemos vivido que todavía estamos viviendo al tema de la pandemia, mucha de la literatura que ha salido hoy en día publicada está relacionada con el impacto que provocó la pandemia en las personas y no tiene mucho que ver con la ciencia, con la medicina, con la nueva droga que va a atacar a ese virus o lo que sea. Ahora, hay una relación que hace la gente muy directamente entre lo que es una serie de ciencia ficción o una serie de televisión más bien dicho y la relacionan con ciencia ficción. Por ejemplo, alguien dice vi una película de Superman y los periodistas dicen acaba de estrenarse una nueva película de ciencia ficción de Superman donde está presente Superman. Y yo no hice Superman ni fantasía porque si uno lo analiza ¿qué persona en este mundo es capaz de desafiar la fuerza de gravedad de disparar rayos por los ojos tener rayos X y cosas por el estilo que jamás se van a realizar? Alguien no creo que pueda tener esa capacidad de llevarlo a cabo. Entonces, hay una confusión más o menos grande en lo que se refiere a el tipo de historias que se cuentan ya sea en cómics en series de televisión en películas y todas son encasilladas en el mismo concepto de ciencia ficción. Ahora, si nos vamos al concepto propio de la ciencia ficción esta palabra ciencia ficción fue acuñada hace muchos años atrás en Estados Unidos por un señor que se llamaba Hugo Gensbach. Este caballero era editor de una revista porque muchos de los autores clásicos de ciencia ficción escribían en revistas no publicaban un libro era muy difícil publicar un libro en aquella época posteriormente todas esas revistas y las historias que ahí aparecían fueron llevadas a libros y fueron publicadas por algunas historias exacto pero este caballero dijo todas las historias de aventuras que existían donde fundamentalmente habían historias de aventuras tiene que tener una cuota de ciencia para que sea como decía Armando hace un poco atrás sea como se llama creíble ¿cierto? sea creíble y use el concepto propio de los escritores que tiene que ver con que tiene que ser una historia verosímil que si yo la leo sea de fantasía o de ciencia ficción me sea lógica en esto que yo pueda seguir leyéndola porque me pareció razonable lo que está explicado ahí ahora hay que separar un poco la televisión de la literatura porque en el caso de la televisión existe un concepto que se llama la negación de la realidad eso es una cuestión psicológica que usamos todos los seres humanos porque nos queremos entretener ¿qué significa la negación de la realidad o de la irrealidad? es que yo veo volar a Superman y sé en el fondo de mí que eso es imposible que ocurra pero lo acepto lo acepto porque me quiero entretener quiero seguir la historia porque me cautivó de una u otra manera y así con todos los superiores y con todas las historias fantásticas que existen en el caso de la literatura empiezo a aplicar este concepto que yo les mencionaba que se llama la verosimilitud que independiente que sea una historia de fantasía tiene que ser creíble si no en el primer instante en mi raciocinio me va a decir esta historia es una ridicule yo no la sigo leyendo y la dejo probablemente le haya ocurrido que han tomado un libro y las primeras dos páginas les parecieron tan inverosímiles que dejaron el libro de lado y no siguieron ni nada a eso es lo que apuesto hoy día nuestra literatura chilena a lograr de que las historias sean de ciencia ficción sean de fantasía y especialmente lo fantástico puedan cautivar al lector con una historia original verosímil sobre todo verosímil y que sea interesante porque escribir fantasía hasta un niño lo puede hacer pero escribir una historia que me cautive y que realmente me plantea una situación totalmente novedosa y distinta a lo que ya en el mundo y en los miles de libros me han contado es bastante difícil no es tan fácil entonces cuando alguien me dice ah usted es un escritor de cuentos de hadas la verdad es bastante difícil sin desmerecer los cuentos de hadas porque yo crecí con ellos y los amo pero entre escribir un cuento de hadas inclusive los niños hoy día es muy difícil engañar a los niños su criterio le ha permitido y por la evolución de la especie ha permitido a nuestros niños sean mucho más críticos y no les vendemos cualquier cosa bueno no me quiero explayar mucho vamos bien vamos bien oye dos cosas Marco Superman no está dentro del género fantástico se crea asimismo en 1938 cuando aparece el género de los superhéroes es un género que tiene sus propias condiciones bebe de todas partes fantasía magia ciencia ficción de todos lados se nutre de todo es un verdadero colador una juguera que han echado todo encima y de esa manera funciona pero es un género propio que funciona desde el 38 para adelante con sus propias leyes entonces no está podría estar dentro el género fantástico no sé yo no lo digo y actualmente hay libros que se llaman superhéroes y ciencias que explicarían realmente diciendo que Superman sí podría volar llamado a un componente que se llama neutrino búsquenlo sería totalmente real que el tipo pudiera volar si pudiera manejar los neutrinos una cosa bastante interesante estos libros que han salido que hablan sobre ciencias y personajes de Superman en general como dices tú el cómic es un género de arte es un género súper grande ya tiene tiene muchos elementos de diferentes como se llama lugares y los mezcla de una manera bastante buena bueno no sé qué más hablar sobre lo fantástico lo que sí hay este tipo de fantasía tenemos la fantasía épica tenemos la fantasía la fantasía urbana tenemos la fantasía oscura tenemos hasta la fantasía que se mezcla con ciencia ficción ya que se llama espada y planeta ¿no? todos estos tipos de fantasía y la alta fantasía como sería el de los anillos toman elementos como dije al principio de lo como se llama maravilloso que lo maravilloso que son los cuentos de hadas se fue transmitiendo desde los orígenes de la humanidad por vía oral ya se juntaba la gente en la tribu ya y se empezaron a contar las historias porque esas se contaban las historias antes y todas las historias de antes tenían muchos elementos fantásticos así como digo el elemento fantástico está en nosotros siempre está en nosotros de hecho en el siglo XIX cuando vino este movimiento de tecnología y todo lo que conllevó esto con la gran revolución tecnológica el único género que nos fue tocado o sea que como que siguió con el asunto fantástico fue el terror por eso el terror es tan fuerte y siempre ha estado siempre ha estado metido siempre ha traído lo fantástico siempre está ahí después de eso en el siglo XX empezaron a aparecer diferentes escritores tenemos no sé a Lordcraft tenemos a Asimov tenemos a no sé cuántos más que empezaron cada uno a escribir sus elementos y su tipo de literatura fantástica ya sea tirado para la ciencia ficción o tirado hacia la fantasía o hacia el terror Stephen King por ejemplo escribe ciencia ficción y terror y fantasía escribe las tres cosas y de hecho en sus novelas hay novelas que están más tiradas para el terror y unas que están más tiradas para la fantasía ahora mucho más novelas hacia el terror que la otra de novela pero él escribe de todo ahora en Chile tenemos en este momento muchos amigos acá tenemos dos y se está desde el año 2005 2006 que salió Ildrasil han salido por lo menos si no miento unos 200 libros de fantasía y ciencia ficción la son ¿sí? más más ahora ¿qué sucede? tenemos la fantasía la fantasía urbana tenemos lo fantástico tenemos la fantasía tirada para el návalo maravilloso y tenemos la ciencia ficción todavía como dijo amigo Marco mucha gente no sabe diferenciar muy bien esto y como dice Marco cuando dicen salió Superman la nueva película de ciencia ficción está mal catalogada por ahí porque ahí tendrían que decir salió una nueva película de superhéroes lo que se está diciendo ahora básicamente ahora no sé si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera hacer ¿cuál es la diferencia entre fantasía y el fantástico? lo fantástico lo fantástico es cuando estamos en un mundo real con elementos reales y sucede algo que rompe eso ahora hay dos tipos de fantástico ya está el realismo mágico el realismo mágico que es lo que conocemos acá en Latinoamérica como Cortázar ¿con qué? Borges que el elemento fantástico entra en la historia pero no incomoda mayormente se acepta se acepta este elemento fantástico y van pasando cosas dentro de este elemento fantástico y está el realismo el realismo fantástico que viene de Europa y este este realismo fantástico también tenemos un contexto normal cotidiano pero cuando entra el elemento fantástico rompe e incomoda toda la situación de la historia no es aceptado fácilmente la fantasía está vinculada a todo lo que viene de lo maravilloso los cuentos de hadas con seres fantásticos ahora estos seres fantásticos este género tiene muchos subgéneros ya por ejemplo está este subgénero que habla sobre las cosas que están lejos en un país muy muy lejano far far away ¿ya? ¿por qué? porque nosotros aceptamos que lo que pasa tan 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 lejos puede pasar cualquier cosa porque no está cerca hay elementos mágicos alfobras mágicas varitas mágicas ese otro género ya que son elementos que hacen que sucedan cosas maravillosas dentro del cuento hay otro género que habla sobre gigantes todo grande tenemos Juanito de los habichuelos ¿no? que va a las nubes se encuentra con estos gigantes este otro gigante que los mata todos de que mata las moscas y piensa que son gigantes ¿cómo se llama ese? es antecivaliente es antecivaliente ya entonces hay muchos géneros pero como te digo esos géneros vienen por el lado de lo maravilloso maravilloso dejo como en por ser los maravilloso bueno respecto de la de la literatura en Chile en particular en la literatura fantástica de ciencia ficción y de terror tal como comentábamos al inicio mencionaba Armando muchos de los autores clásicos por ejemplo por citar alguno Antonio Montero que es un escritor de realismo quiso escribir ciencia ficción y escribió una novela que se llama Los Homs pero él la firmó esa novela como Antoine Montech con un pseudónimo porque no quería que relacionaran en su círculo de escritores lo relacionaran a él con este género que era visto como cuentos de hadas y literatura para niños bueno eso ocurrió durante muchas décadas que fue este género muy visto de muy mala manera o muy subcategorizado por el canon nacional pero hubo una exclusión hace muchos años atrás o un par de décadas atrás que ya la mencionó Armando donde ciertos escritores que quisieron publicar sus obras historias interesantes de poder contarla y llevarla a la luz pública y que fuera leída por un montón de gente no pudieron hacer porque las editoriales grandes la literaria establecía los grandes conglomerados no aceptaban ese tipo de literatura y paralelo a eso o sea estaba la búsqueda de estos escritores de poder hacer notar sus obras estaban los autores conocidos que escribían con un seudónimo para que no lo relacionaran con ese tipo de literatura y por otro lado una explosión de editoriales independientes de gente que emigró de las grandes editoriales y crearon sus propias editoriales para dar cabida a todos estos autores emergentes y ahí empezó una explosión literaria que dio cabida a este género y hoy día un par de décadas después cuando uno va a las ferias de libros se encuentra con una cantidad más o menos grande de editoriales independientes que han permitido publicar obras del género de la ciencia ficción la fantasía lo fantástico y el terror de manera un poco más masiva ahora que hay que hacer notar acá que independiente de que sean editoriales pequeñas no están como se llama sorteando la calidad literaria en ningún caso de hecho hay un filtraje de quienes presentan sus manuscritos para potenciar el tema de la calidad literaria presente en esta obra o sea se busca obras originales se busca obras bien contadas con un lenguaje adecuado ¿cierto? con una calidad literaria que sea aceptable y ese conjunto de elementos ha permitido hoy en día que el canon nacional ha empezado a mirar con otros ojos este tipo de literatura sin ir más lejos hace un par de años atrás poco más de un par de años antes de la pandemia incluso y durante la pandemia se hicieron tres encuentros internacionales de literatura fantástica y de ciencia ficción nacional se trajeron autores latinoamericanos y hubieron profesores de literatura de las dos grandes universidades de la Universidad Católica y la Universidad Chile que estuvieron hablando y haciendo charlas y se hicieron ponencias respecto de obras publicadas nacionalmente o algunas que se publicaron a nivel latinoamericano entonces ¿qué quiero decir con este pedálogo? es que la literatura de ciencia ficción de fantasía del terror o de lo que ustedes quieran llamarlo hoy día ha tomado un cierto nivel reconocido en proceso de ser reconocido por el canon nacional y eso va a permitir también que muchos de esa obra y muchos de los autores nacionales autores emergentes y otros clásicos de nuestra literatura puedan llegar de manera más masiva a los colegios ¿cierto? porque la idea es que las nuevas generaciones puedan conocer a estos autores puedan conocer estas historias y se masifiquen de alguna manera entonces lo que estoy tratando de apuntar es que la literatura de ciencia ficción ha tenido una mala imagen una muy mala imagen históricamente pero una muy mala imagen porque es desconocida o sea se pensaba que era una literatura simple sencilla pobre en términos de calidad sin embargo cuando se empezó a investigar sobre ella y a los autores que la creaban se dieron cuenta los investigadores de que había una calidad interesante de rescatar y de hecho así se está haciendo hoy en día han aparecido dos compendios de literatura nacional de ciencia ficción uno publicado por una editorial una de las editoriales precursoras de esto de Puerto Escape una editorial de la quinta región a través de un investigador y escritor y poeta Marcelo Novoa él sacó un compendio donde reunió en ese compendio todos los autores o gran parte de los autores de ciencia ficción nacionales para que fueran conocidos por el público masivo y después apareció un segundo compendio que se llamaba La Luna hecha por otro investigador un cientista que lamentablemente lo perdimos hace unos años atrás y si me ayuda con el nombre que se me fue en este minuto Omar Omar su apellido era Omar Vega él hizo de hecho está en la biblioteca digital de la biblioteca nacional para la redundancia hay un espacio digital donde se digitalizaron muchas obras de este tipo de género debido a la calidad que tenía y uno de los propulsores que permitió que eso se lograra que se digitalizara esas obras y pudiera estar a disponibilidad en público fue justamente Omar Vega con estos dos compendios uno por Marcelo Novoa otro por Omar Vega y apareció un tercer compendio sacado por un escritor joven que se llama Leonardo Espinosa donde hizo también hizo una separación de dos periodos de literatura de ciencia ficción un periodo clásico que le llamó Ben y un periodo moderno donde están los autores clásicos de ciencia ficción nacional y un grupo de autores más emergentes autores más jóvenes más jóvenes cuando digo que publicaron obras desde no sé 2000 en adelante y los que publicaron desde 2000 hacia atrás y se van a encontrar con una cantidad de obras más o menos importante la CIF sacó también un compendio del libro que estaba escribiendo Sensación y Fantasía ¿cómo se llama el libro? ¿no se acuerda? de la CIF ¿el libro? la CIF no el libro digital y lo sacó lo sacó no pero la CIF escribió se hizo dos antologías una relacionada con la pandemia y otra relacionada con lo fantástico la fantasía y el terror que era mundos alternos claro pero no es un compendio de escritores sino que es una antología es una antología que reúne a varios cuentos de varios escritores nacionales hombres y mujeres que abordan todo este tema pero como les digo para resumir lo que quiero decir es que si miraban con unos ojos un poco reticentes a leer literatura de fantasía ciencia ficción o terror claro con toda la toda la historia que traía hacia atrás y la comprensible pero hoy en día esto ha cambiado mucho y el hecho que se estén haciendo charlas conversatorios y se esté analizando este tipo de literatura en la universidad con los futuros profesores de lenguaje demuestra que es una literatura que si tenía calidad y que si era interesante para los investigadores que saliera a la luz pública oye como dato también muchos de los escritores nacionales están siendo publicados también en el extranjero el mismo Leonardo que no sale en la vida fue publicado en China así que hemos cruzado fronteras ahora luego vamos a hacer varios en Ingría también así que es todo está bueno está bueno está súper bueno esto me está me estaba recordando que quizás a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho en tratar de hacer un recopilado de todas las obras y los autores van a quedar mucho en el camino que no lo recordamos ¿por qué digo esto? en uno de los eventos que nosotros hicimos acá en el Cerro Cultural de España parece que fue el segundo o el tercero se comunicó con nosotros un escritor nacional que se había ganado un fondo concursable y tenía todos los libros en su casa tenía cajas y cajas de novelas porque nunca pudo meter ninguno en las librerías porque le decían esto no se vende ¿quién conoce esto? entonces el autor comunicase con nosotros nos pasó las cajas y las terminó regalando las novelas yo tengo una una de ellas y se llama Alas en este minuto no me acuerdo el nombre del autor pero yo creo que ha pasado con muchos autores dime un ejemplo es una neta que me pasó que yo estaba recaminando a San Diego y en una calle que tiene unos libros de cuentos a 200 pesos ya era la tarjeta de dos de mi carayas me decía cuento de un cuento de un científico que se construye una novia aunque es muy feo y otro amigo científico lo cuestiona porque eso es incesto un tipo que se ilumina y llega una ecuación que explica todo pero que no se lo puede explicar a otras personas porque son tres letras un símbolo cuatro un astrónomo que se pone a ver todo y no todo el resto de la gente se transforma como una cuestión religiosa de un libro que yo no he visto de referencia a otra obra que hace una historia de la ciencia de la ciencia chilena si pasa 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 y bueno pasa pasa que acá en Chile aparte aparte de tener los mismos temas que tiene todo el mundo para escribir ciencia ficción también tenemos muchos temas para escribir fantasía de hecho la fantasía en Chile es rica se puede nutrir de muchas cosas tenemos mucha leyenda tenemos muchos elementos fantásticos tradiciones mitos etcétera bueno hay varios libros que están sobre eso y en Chile se puede hacer ahora una de las cosas que si sucede mucho ya es el asunto de de cómo está escrito el libro ya es un tema que siempre terminamos conversando en los conversatorios siendo redundante pero hay muchas historias muy buenas pero están muy mal contadas ya y ahí empiezan los problemas ya entonces básicamente mucha mucha gente antes de de ponerse a escribir de ponerse digamos a publicar libros ya sea pagándoselo a sí mismo o editoriales de pago deben hacer algún tipo de curso taller para irse nutriendo de los elementos necesarios para poder escribir bien y que la historia sea leída bien ¿ya? ¿por qué? porque eso perjudica muchas veces al género como tal porque si no estas historias están escritas mal sé que yo no voy a comprar este libro voy a comprar uno mejor de Elizabeth Allende ¿listo? aunque Elizabeth Allende también escribió fantasía ¿y Ciencias Alexia? él también aunque lo niegue lo niegue así es ¿alguien me está haciendo una pregunta? ¿sí? ¿dónde cabrían las antiguas novelas de caballería? es la fantasía es fantasía es fantasía exactamente es fantasía porque pasan pasan cosas ya pasan cosas que no pasan realmente o sea necesitamos el elemento mágico este elemento que no es entre comillas real por ahí Arthur C. Clarke dijo en un momento que la magia es cuando una tecnología es tan grande tan maravillosa que no se puede explicar si y no ya ahí me encuentro con lo que dijo Orson Scott Card que la ciencia ficción trata sobre lo que es fantástico pero puede llegar a ser y la fantasía habla sobre lo que es fantástico pero nunca se va a lograr así ahora eso como le digo sí es fantasía por eso a Don Quijote le pegaron tanto porque le decían que estaba loco y que estaba leyendo cosas de fantasía y le pegaban Don Quijote para ti es dentro de todo lo que puede ser El Quijote El Quijote es una gran obra que toma todos los elementos de hecho toma el elemento fantástico toma el elemento real toma la ironía toma el humor es una novela bastante purística por así decirlo pasan muchas cosas ahí y habla mucho sobre la gente sobre las cualidades más grandes del ser humano sobre la bondad sobre ser caballero sobre ser correcto es una gran historia yo siempre recomiendo El Quijote hay que leerlo ¿Y Ciudad en Soledad? Ciudad en Soledad es una novela compleja que habla sobre la humanidad sobre la gente sobre las personas ¿Cuánto de fantasía es? no es fantasía eso es realismo mágico eso es realismo mágico no es fantasía no es fantasía porque nos parecen elementos de fantasía que tienen que ver con lo maravilloso es que depende donde lo miremos es que depende lo que pasa lo que sucede lo que sucede es que la fantasía y lo fantástico tienen elementos de encuentro como con la ciencia ficción siempre van a haber elementos de encuentro siempre la novela realista también va a tener ciertos elementos medio fantásticos en la buena historia siempre va a haber eso eso una puntual y otra en general Frank Einstein escrita por la autora en el fin del siglo XIX todavía yo estoy recién encuadrándome en qué caen las cosas por un lado terror es ciencia ficción mitología se agarra el prometeo o sea ¿cómo lo cuadramos? es una es la otra meter a las personas obligadamente a talleres no los formativar y salen todos igual no tiene que tener libertad obvio la libertad es parte del arte cuando tú formateas a gente claro matas el arte pero tú quieres pintar tienes que saber mover el pincel tienes que saber pintar los colores cuando haces eso puedes hacer más cosas si no sabes hacer eso te va a costar mucho más puedes llegar a hacerlo pero te va a costar mucho ahora ¿cómo se llama? Frankenstein canónicamente se supone que es la primera obra de ciencia ficción ahora tiene elemento de terror y también tiene otro elemento es una gran obra respecto al taller depende del tallerista hay talleristas que efectivamente quieren que todos crean igual exactamente yo por lo general no lo hago no, yo no creía un taller por eso me pregunto no, él te dará la perspectiva para desarrollar tus capacidades cuando hay otros que quieran para que después no digan ah, este estudió con tal persona pero no, lo que pasa es que cada persona que quiere escribir tiene una voz y lo ideal de eso es que cada persona pueda encontrar su voz yo no le voy a dar una voz a ver, te lo digo inmediatamente como profesor yo soy profesor tanto de narrativa gráfica como de animación entonces he estado en Arcos Santo Tomás y otras partes siempre le explico a los chicos simplemente le estamos entregando las herramientas ah, no, pero que yo quiero hacer tal cosa perfecto entonces uno puede pretender correr si no sabes platear y después caminar entonces lo único que yo te hago es entregar las herramientas te digo cómo es la estructura figura humana cómo es la perspectiva cómo se maneja cómo se narra y después tú ves tomando esa base y llevarlo a tu idea a tu forma a lo que tú quieras hacer pero primero es aprender a tomar esto a moldearse a conocer las bases sin eso no tenemos nada las ganas simplemente y vamos a tener malos resultados que ya lo hemos visto y lo hemos conversado miles de veces no solo en historia internacional sino también en literatura hay mucha gente que se llega se tira al agua se autopublica y hoy en día hay muchos elementos tanto vueltas y que lamentablemente por no ser un producto realmente bien pulido y que salga bien a librería o ven directamente al lector que dice pucha esta cosa es mala no voy a seguir leyendo no todo y finalmente nos meten todos en el mismo saco no esto es malo especie como lectura no me gusta lamentablemente está pasando eso porque no existe una buena base sin los cimientos no podemos pretender construir un edificio no pretendamos le digo a mi alumno empezar a construir una casa por el pecho y terminar por los cimientos no tenemos que empezar de abajo hacia arriba lamentablemente disculpa quería hacer un comentario en relación a lo último que dijiste ahora la culpa no solo la tiene yo creo el autor o el escritor sino también como la maquinaria y la industria que se mueve alrededor porque yo leo un montón de libros así que son pésimos pero tienen una difusión y una editorial grande entonces ahí la culpa o sea no es de lo pulido o no pulido que esté porque yo eso o sea no lo hubiese editado entonces ahí también yo creo que esa maquinaria o la industria como se maneja a veces no favorece precisamente la maquinaria es terrible tú sabes que en países anglosajones en Estados Unidos por ejemplo a los correctores le pagan por página o sea por cantidad de página entonces el tipo cobra por dar un ejemplo 500 dólares entonces la editorial le pagó no, o sea que no tenemos gente le va a pagar 300 el tipo hay libros que han editado hasta la página no sé porque el libro tiene 600 páginas hasta la 454 y de ahí para adelante nada entonces ahí ahí empezan a ver los problemas y eso es un gran problema porque tiene que haber dos tipos de correctores tiene que estar el corrector de contenido ya que sea la historia coherente que no haya repeticiones y tiene que haber el corrector de estilo que vea la parte gramática y también hay otra cosa actualmente no solo ahora sino se viene arrastrando hace rato por ejemplo en el cine se supo hace poco que uno de los grandes críticos de cine de esta empresa Roadtrap Tomat o Tomato no sé cuánto se llamaba ya se descubrió que a todas las películas le colocaban estrellas de 10 que eran magníficas que eran increíbles que eran todas para el Oscar y ahora se descubrió que a una de sus gerentes le estaban pagando las empresas de cine para que hiciera este trabajo de decir que su producto era lo más maravilloso del mundo y lo mejor y que tenía tantas estrellas y que en taquilla la estaba rompiendo cosas que no correcto y eso también ha pasado en obras de teatro y en literatura yo tengo muchos amigos que viajaban constantemente a Argentina y dice me gusta el teatro entonces yo buscaba en los diarios y leía las reseñas y decía que obra más maravillosa tengo que verla y yo oye la porquería mala y después también averiguó que es lo mismo los tipos se les paga para que digan que tal y tal obra es buena por lo menos yo aquí no sé si realmente hemos llegado a ese nivel pero sí lamentablemente estamos con el cuento pucha es chileno tratemos de darle un espaldarazo y decir no, sí es bueno es fabuloso porque es chileno 100% chileno cómplenlo entonces ahí no estamos engañando o sea digamos no, realmente es mediocre si chileno es bueno no digamos no, realmente es malo mediocre realmente vale la pena podría ser mejor hacer una crítica realmente constructiva y no destructiva que muchas veces pasa eso hay algunas críticas que son destructivas y no constructivas y tenemos que irnos por las constructivas dime es una pregunta también respecto a género hay un género que me llama mucho la atención creo que últimamente también se ha hablado algo que es la distopía entonces creo que se relaciona en cierta manera con la ciencia ficción pero no del todo y bueno se vienen obras clásicas a la cabeza así que se podrían llamar clásicas como un libro feliz de 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 y bueno eso es el mismo punto o sea si la distopía cabe dentro de los géneros que estamos conversando y se está haciendo algo chito si son los distópicos también caben dentro del género de la ciencia ficción porque dentro de la ciencia ficción hay género subgénero y mezclas de género si yo te digo ciencia terror que se te viene a la cabeza alias inmediatamente es un género que empieza por allá por la década de los 50 por lo menos en el cine y empieza a hacer estas cruzas y en la literatura como dice Armando ya venía con Frank la princesa de Marte la princesa de Marte también entonces hay cruzas de género y subgénero entonces existe la distopía si está dentro del género de ciencia o lo que está ahí también perdón que se enuncia lo que decía reciente de lo que está sucediendo al lado claro con la granja la región en la granja si bueno de hecho yo comenté hace un ratito atrás que el concepto o la palabra ciencia ficción la acuñó este señor Hugo Gersbach él la llamó principalmente científición una palabra en inglés que es scientific fiction que tiene que ver con elementos científicos comprobables y mezclados con una cuota de fantasía porque estamos hablando de una historia que no existe o sea quien la creó el escritor por lo tanto hay una cuota importante de fantasía pero basada en un elemento científico una teoría científica o algo relacionado con alguna de las leyes algunas de las ciencias oficiales que son vigentes pero eso fue en el inicio la literatura o los autores han ido transgrediendo ese concepto paulatinamente durante el transcurrir del tiempo y lo que en algún minuto era considerado estrictamente ciencia ficción se fue diluyendo y hoy día la verdad definir una obra como exclusiva de ciencia ficción o bajo esa primera mirada que le dio Hugo Gersbach no es tan sencillo justamente porque conversábamos recién que han aparecido una serie de subgéneros cada nuevo autor ha introducido un nuevo género o subgénero dentro de esta matriz de ciencia ficción donde está la distopía la utopía el cyberpunk que tiene que ver con la tecnología llevada a un extremo alto pero claro pero en un mundo socialmente inestable o sea la base es como una novela negra llevada a un futuro donde la tecnología es tan avanzada donde los seres humanos han podido extender su vida a través del uso de elementos cibernéticos pero la calidad de vida de la mayoría de la población del mundo es paupérrida hay muchos elementos tanto en el cómics en la televisión y sobre todo en la literatura que hablan sobre esto bueno como se llama el dieselpunk es otra variable de la ciencia ficción que está orientada a una tecnología alternativa que se desarrolló en un mundo alternativo donde no fue la misma tecnología la que se desarrolló sino que se desarrolló una tecnología alternativa y todo orbita en torno a eso está otra más que se me va steampunk justamente donde lo que se establece ahí es como una ucronía casi una ucronía donde en la época de la revolución industrial lo que se desarrolló fue toda la tecnología en torno al carbón entonces todos los elementos tecnológicos funcionan en base a eso y son altamente tecnológicos pero su base de funcionamiento es esta y así una serie de otros subgéneros que han ido apareciendo cada vez más cada nuevo autor ha introducido nuevos subgéneros pero otra cosa que quería mencionar y que lo comentamos acá y tiene que ver mucho con la calidad literaria y que se publicitan muchas obras que no tienen mucha calidad literaria pero sin embargo han vendido mucho que son como bestsellers o sea venden mucho pero si uno lo lee la mayoría de ellos hay historias que no son tan bien contadas ¿cuál es la problemática que hay hoy en día? hay tanta influencia respecto de este género tanto de la ciencia ficción como de la fantasía que muchos de los jóvenes quieren escribir historias alternativas de estas historias principales quieren escribir historias alternativas de Harry Potter y de un montón de personajes más que han aparecido pero su necesidad y su ansiedad por escribirla es tan alta que olvidan una de las bases en las que se inspira la literatura que ya la había mencionado tiene que ver con la verosimilitud pero por otro lado el control de la ansiedad un buen escritor es 90% lector es más lector que escritor porque su inspiración viene de ahí de la influencia de otros autores de otras historias no es que le nazca de aquí hay autores que tienen una capacidad increíble para imaginar historias pero aún así hay mucha influencia de otros autores de hecho de hecho si uno mira la historia de escritores conocidos clásicos ellos dicen yo me inspiré en tal o cual autor y seguí su obra y empecé a escribir inspirándome en su estilo hasta que encontró su propio estilo por un lado y por otro lado esta necesidad rápida de publicar y lamentablemente así como hay editoriales independientes que publican muy buenas historias hay otras que también se dejan tentar por el tema comercial lo relativo a la venta rápida masiva y publican historias nuevas y sacan autores nuevos y es un tremendo daño que le hacen a los autores porque esa historia no ha sido depurada no ha decantado yo no sé en tu caso Armando pero en mi caso yo me demoro casi 5 años en publicar de una novela a otra porque esa novela la dejo después la tomo un tiempo encuentro un montón de situaciones o errores o incongruencias o lagunas o hilos conductores que no eran los adecuados y uno empieza a corregir y cuando ya ve que llegó a un límite deja nuevamente la novela de cantar y sigue con otro proyecto las novelas son como el mismo exacto entonces hay muchos jóvenes que se les ocurrió una idea la presentan a una de estas editoriales la editorial y le dicen oh Dios mío está interesante y la publican ni siquiera la editan es tremendamente importante varios elementos que el escritor sea un buen lector que la obra haya sido decantada antes de presentar el manuscrito a la editorial sea la editorial que sea y por el lado de la editorial que esa editorial siga los parámetros adecuados para una buena obra que significa como decía Armando recién que hay una edición de esa obra alguien que haya corregido tanto la ortografía por el lado de la corrección de estilo y por el otro lado que la obra realmente tenga un sentido que vaya a alguna parte que nos cuente algo que tenga los elementos básicos de una novela que es el inicio el desarrollo el conflicto y un desenlace hay muchas obras que uno se queda esperando el desenlace y no llega nunca entonces son varias las cosas que hay que varias las etapas los pasos que hay que cumplir para publicar una obra no es llegar y publicarla yo veo muchos personajes del mundo de la farándula que publican su propia biografía y pagan ahí a alguien que inclusive ni siquiera lo para en la editorial y dice este gallo es conocido va a ser una venta va a ser un éxito de venda claro una fila de gente tratando de filmar el libro y uno escucha comentarios y digo la historia es mal contada puede haber sido interesante la vida de esta persona pero está tan mal contada la historia así como biografía también novelas de todo tipo entonces me contactaron hace unos años para escribir la historia de Tomaraya el vocalista de Slayer de un grupo de heavy metal ya chileno que se fue a ir a Estados Unidos entonces me mandaron el borrador que había pasado por varios editores en Estados Unidos y la cuestión oh es que está pero pésimo pésimo pero mal entonces dije ¿cuánto me van a cobrar? o sea me preguntaron cuánto cobraba yo para arreglar eso dije bueno esta cosa hay que hacer de nuevo pero me mandé mi presupuesto y nunca más supe de ello y supe que hace poco lo habían publicado espero que alguien haya puesto mano porque la verdad que está pero olvídate bueno Jorge era el que decía para ser escritor hay que ser primero lector sí exactamente y esa es una una realidad al tiro es una realidad que en muy pocos lamentablemente muy pocos escritores jóvenes escuchan y ellos dicen que prefieren no perder tiempo leyendo y dedicarse a escribir y la verdad el concepto es lo contrario porque justamente se van a nutrir de lo que han leído de los autores clásicos de los no autores de todo tipo de historias no solamente del género nosotros no solo leemos ciencia ficción y fantasía leemos de todo poesía y narrativa ¿cómo se llama? el realista porque obviamente vivimos en un mundo real si bien escribimos sobre cosas que no siempre son reales pero tenemos que basar eso en un mundo real ¿tú querías preguntar algo? perdón o comentarla sí o también hay otra frase yo creo que importante concierto que escucha de Frank Eberle que la voluntad del sauce es que hay a otros al serrano que así venceran bien esa es la misión del sauce entonces por eso es tan importante que hay una industria que se genere el ecosistema los talleres no tanto para aprender a escribir los formatos sino también para generar los lazos de lectura de realimentación no hay industria también por ejemplo también he leído novelas que entre ciertas páginas cuentan una historia que podría abarcarse en tres mil algo así como lo que es la rueda del tiempo de Jordan que es una novela que pasa donde se vive un personaje no hay historia pero esto lo hace entre ciertas páginas y pasa como por cuatro o cinco arcos y que pienso esto es una buena historia si hubiera publicado en China lo mejor como lo ha visto pero así en una novela de 300 páginas se nota que lo comprimió mucho es igual y de una excelente construcción de mundo la manera en que está computable la manera que se descomprime hace que sea una experiencia alta eso es que sí pasa yo siempre he dicho cada historia tiene su longitud hay historias que son cortas hay historias que son medianas y hay historias que son largas y pasa muchas veces sobre todo con literatura anglosajona que tú lees libros que tienen no sé 700 páginas pero esto pueden haberlo contado en 500 o en 300 para qué tanto se van por las ramas y al final eso no pasa nada es para ponerle más páginas al libro como también sucede al revés sucede libros que tú decís pero acá no desarrolló no me describió nada no entiendo cómo es el personaje no entiendo qué es lo que pasó este giro porque está ahí o sea pasan muchas cosas por eso es importante lo que dije hace un rato el editor de contenido un buen editor de contenido se da cuenta de eso le dice por ejemplo al editor hoy viejo sabes que esta no está buena pero de aquí a acá necesitamos más desarrollo ¿por qué? porque falta esto 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 otro se quemaste te fuiste por las ramas tienes que cortar de aquí a acá pero que cómo tienes que cortar de aquí a acá y eso se hace ¿ya? pero también está el sucio de dinero entonces muchas veces lo que decía mi amigo acá que viene gente que no sabe ni escribir y de hecho le escriben los libros otras personas ya los editores fantasmas y sus libros se venden se venden copas calientes pero se venden durante un año y chao y después lo que sobra lo queman lo queman ahora hacen picadillo no sé o hacen quizás qué cosa ¿ya? pero el negocio digamos está hecho para eso está hecho para vender esa cantidad de libros de una y lo que sobra es bueno mala suerte pero ya ganamos respecto de lo de hacer comunidad eventos como esta sirve y también se han ido creando comunidades para que le respondas de la CIF o de otras cosas que se han ido haciendo si está la CIF así que tú puedes buscar en ¿cómo se llama? en internet que ya no saben qué es la CIF la CIF es la Asociación Chilena de Literatura Fantástica y Ciencia Física y es bastante grande de hecho se han hecho se hizo una convención se hizo una convención del año pasado este año va a hacer se va a hacer otra este año se hizo un conversatorio que fue en la Universidad de Chile de Católica se hicieron varias ponencias y yo también me tocó poner un tema ahí y ¿cómo se llama? Hay Comunidad ¿ya? y esta comunidad la CIF es una comunidad seria acá se tratan buenos temas se trata sobre literatura fantástica a un muy buen nivel así que los dejo invitados que busquen en internet al CIF y van a encontrarse con esta comunidad mira una de las cosas que nosotros como LDP Magazine ya llevamos 11 años vamos a cumplir 11 años estimulando la lectura y la escritura del jefe fantástico como revista virtual 10 años o sea 11 años ya el 12 de diciembre cumplimos ya 11 años entonces ¿qué pasa? también hay muchas muchas reseñas literarias nacionales e internacionales y lo hemos topado de repente que los columnistas o la misma su directora la Sasami ha hecho alguna de estas ha escrito estas reseñas y directamente ha dicho esto está mal escrito y lo ha dicho de buena manera o sea de forma constructiva y va y se lo muestra primero al autor entonces mira esto es lo que vamos a publicar y esto es lo que opinamos sobre o sea lo que opino sobre esta novela y veo todas estas fallas y falta la autocrítica en estos autores nacionales que inmediatamente dicen es imposible mi novela es perfecta no tienen fallas y terminan agarrándose con la pobre Sasami o con los otros gente que escribe en la publicación simplemente por pensar que son las cosas más maravillosas del mundo y no son autocríticos para saber que este es el problema que si los mejoraran si tuvieran un buen editor que tuvieran que traer esos libros le dijera mira tiene esta falla esta esta y esta otra se pueden mejorar y no están esas personas detrás muchos autos editan se autopublican hay mucha editorial pequeña que está publicando actualmente pero como publican esta gente simplemente dice ya yo te publico tu libro pero págame la impresión y yo hago todo el resto te lo coloco en librería te lo llevo a feria te llevo a firmar libros que caigan pero tú simplemente me tienes que pagar lo que se llama la publicación entonces van y los como dicen los ansiosos van y dicen ya ahí tienes el dinero publicame y publican lo que cayó ni siquiera hay un buen trabajo detrás de desarrollo decir no esto hay que pulirlo esto está mal esto hay que acortarlo esto hay que alargarlo hay que remojarlo como dice Armando entonces existe ese problema actualmente entonces esa es una de las grandes fallas que tenemos a nivel no solo chileno sino a nivel latinoamericano así lamentablemente pregunto Esteban a lo mejor no hay que ver pero eso que acaba de ver ¿a los grandes también con los grandes también se hace eso con los grandes grandes si también también no recuerdo si fue Tolkien o otro más que también le hacían críticas de sus libros y no pescaba listo ni terminaba haciendo lo que él quería sino que O'Fade o era otro no me acuerdo en este minuto pero siempre sale esa talla al ruedo yo he visto varias películas que hablan sobre escritorios y se critican entre ellos de hecho uno tiene que aguantar las críticas si uno no aguanta la crítica mejor lo escriba yo me acuerdo cuando recién empecé esto hablando año 2003 por ahí me dijeron Fernando si quieres dedicar esta cuestión tienes que tener cuero chancho porque te van a criticar muchas veces con razón pero otras veces te van a criticar con oh entonces tienes que estar preparado para eso entonces uno tiene que estar preparado y muchas veces la crítica es buena ayuda a mí me encanta yo no tengo problema con que me critique de hecho pero hay gente que no aguanta la crítica yo te lo digo como profesor era ayer yo he tenido mucha gente que llega con su escrito etcétera y uno le dice mira está mal acá 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 y se espantan y no aparecen mal entonces aquí van hay que la laven la cuestión por ahí no va la cosa chintigas personas que he hecho y era por la crítica mira antes de pasarte la palabra a mí me tocó una vez con un chico que era ilustrador entonces voy y le critico también de buena forma le digo oye mira yo creo que esta falla aquí esta y esta otra se podría mejorar el tipo se puso rojo como tomate y empieza a gritar como energúmeno llevo todos estos años estudiando en la universidad de chile saqué mi título soy profesional a mí nadie me critica donde terminó trabajando en una imprenta haciendo tipos nunca más el otro porque falta de humildad y escuchar se te están criticando de una manera constructiva si no eres capaz de aceptar eso dedícate a otra cosa lamentablemente yo tengo una anécdota un chico fue al taller una vez y había hecho un cómic autoeditado no me acuerdo no me estaba tratando de acordar pero la cosa es que me lo mostró mi hijo profe por favor vea esto y escucha diga me lo llevé para la casa y oh mil fallas digamos de la parte escritural ya los dibujos eran muy pobres o sea las billetas eran vacías tenían 3-4 elementos no y se lo dije y me miró y me dijo ya ok perfecto ya pasaron los años y me llama y me dice el profe necesito que me ayude porque voy a sacar una revisión de este de mi y quiero que me ayude con la corrección de estilo ah ya perfecto le ayudé toda la cuestión y le fue super bien quedó impecable él escuchó y la diferencia del primer libro al segundo es abismal ¿por qué? porque se dio cuenta de las fallas que tenía la falencia y la arregla estimado quien casi me respondió acá igual yo leo y escribo mucho más de una ficción que ficción pero la pregunta es ¿a estos talleres llegan personas para mí inteligentes de otro género para escribir contenido y le aportan lo que ellos yo los talleres que hago yo son de todo tipo no solamente fantásticos sino que escriben novelas románticas novelas cómicas novelas históricas de todo las reglas gramaticales de cómo construir una historia son universales ahora si tú quieres construir un universo y otra cosa ya metemos otros elementos que son para enseñar lo que es literatura fantástica para reglas marcos alguien me había levantado la mano por allá también yo creo que la crítica de la institución pública va a montar todo el tiempo si por ejemplo una pésima novela romántica de los 90 de los 80 puede ser hoy una de las novelas de horror o novelas que tienen que envejecer tienen que pasar también por proceso ya se pueden descubrir obras que en su tiempo pueden haber sido especialistas con la crítica pero hoy nos parece que son precursores de lo que se está escribiendo ahora bueno de hecho perdón de hecho tú lees muchas historias sobre todo a mí me pasó hace poco con fundación ya decimos leí fundación oh estaba mal escrita sí estaba mal escrita pero está bien o sea el tipo escribió eso hace rato y se fue puliendo se fue puliendo pero claro cuando yo leí la primera vez lo que fue fantástico aluciné pero ahora ya con la tontera ya uno ya sabe entonces ya uno empieza a ver las fallas empieza a ver los errores y pasa también en el lenguaje en el lenguaje que vas utilizando hay historias por ejemplo no sé novelas de los años 50 40 30 tú las lees a otros ahora y tú te dices por qué se demora tanto en decir algo por ejemplo siglo XIX una cantidad de palabras por frase más o menos 40 años 70 ni siquiera ahora cantidad de palabras por frase 27 o sea va mucho más mucho más como se llama bancario entonces para las generaciones nuevas les cuesta mucho leer literatura más antigua porque es otro ritmo es otra manera es otra manera es otra forma tiene otra cadencia ya entonces como dices tú ya un libro digamos escrito mucho tiempo atrás después va a tener quizás otra lectura o lo mismo eso acá bueno lo que iba a comentar es que y que a uno le yo estuve mucho tiempo en un taller literario con un escritor que se llama Diego Muñoz Valenzuela es un premio nacional de literatura ha sido publicado en varios idiomas a lo que voy es que él siempre nos comentaba de que cuando uno escribe algo un texto lo que sea un micro cuento un cuento una novela una novel ese texto uno tiene que desprenderse de él o sea uno lo quiere el texto porque yo lo escribí en mi obra en fin pero el escritor tiene que llegar a un instante en que tiene que desprenderse de ese texto ¿por qué digo desprenderse? porque el primer borrador puede tener 300 400 páginas porque uno como decía Julio Cortázar uno llega a un instante en que pierde el control de la obra no es uno el que la está contando son los personajes que empiezan a hablar a través de uno y empiezan a desarrollar su historia pero llega un momento en que uno tiene que ver como decía Armando recién si no se está yendo por las ramas y nos estamos alejando de la historia principal y estamos distrayendo al lector con pequeñas historias que al final cuando él llega al desenlace de la obra no va a entender cuál era el final si era el final de toda la historia o el final de alguna de las 10 o 20 pequeñas historias que había intentado entonces eso genera confusión al lector por un lado y por otro lado está esta otra cosa de ¿cómo se llama? se me fue la idea me fui yo por la cama bueno pero a lo que quería ir es que ah ya mamá y por un lado uno tiene que desprenderse de la obra porque hay que aplicar algo que Diego Muñoz decía hay que tijeretear esta obra o sea hay que cortar el excedente todo lo que nos sirve ¿qué ayuda a eso? que ayuda en eso a que uno se desprenda de la obra a tomar el papel y dejarlo ahí un tiempo porque uno se olvida nuestra memoria es frágil y nos olvidamos y después nos la toman o sea el año después dos años después yo me encontraba por una obra tres, cuatro años después y las miro la cantidad de detalles que me quedaron en el aire el hilo conductor se iba por distintos lugares no había un desenlace los personajes no eran claros eso por un lado y lo otro el otro fenómeno que ocurre que también lo mencionaba Julio Cortázar es que uno parte con una obra con un inicio y con un personaje que es un hombre por ejemplo un tipo que le va a ocurrir algo en Inglaterra y en la medida que va corrigiendo ya no es Inglaterra es en España y ya no es un hombre es una mujer y al tiempo después deja de ser una mujer es un adolescente que en realidad no es que viaja a España en su propio país le ocurren cosas y así la obra va sufriendo mutaciones durante ese proceso mutaciones que la van enriqueciendo porque al final uno se da cuenta que la primera idea no era la mejor luego de haberla dejado de cantar que el personaje o los personajes que usó no eran los adecuados el género del personaje no era el adecuado y el ritmo con que se contaba la obra tampoco por ejemplo yo puedo dar partido la obra contándola en tercera persona y en realidad le iba a dar mucho más impacto si la contaban primera persona o sea lo que me está ocurriendo a mí yo soy el relator de esa obra y a lo mejor ese relator ese ¿cómo se llama? ese narrador de la historia no era necesario que fuera un narrador omnisciento o sea no tenía que meterse en la cabeza de todos Hemingway por ejemplo tiene un cuento que se llama El duelo que todo ocurre en un bar donde uno no tiene idea qué pasa por la cabeza de esos personajes no hay una descripción del bar ni sabemos cómo eran los personajes no hay nada de eso esa es otra decisión que toma el autor también si voy a contar la historia con lujo de detalles como lo hace Tolkien por ejemplo que lo describe todo o sea no deja nada a la imaginación o ese va al extremo como lo hace Hemingway en ese cuento que no te relata nada no te describe nada sino que te cuenta diálogos y tú tienes que construir o imaginarte cómo son los personajes yo apuesto siempre y no sé cómo lo harán los demás autores yo creo que es una tendencia a interactuar con el lector o sea entregarle cierto nivel de información y que el lector construya el resto para que haya una rica comunicación entre quien lee y quien escribe para que ambos disfruten de la obra ahí está la atención dependiendo como tú escribes ahí mayor o menor tensión exactamente entonces como pueden ver no se trata solo de contar una historia por contarla o sea hay muchos elementos que influyen en ella independiente que sea una obra de realismo o una obra del género de lo fantástico y especialmente de lo fantástico en la ciencia ficción hay que darse más vueltas porque tenemos que convencer al lector de lo que le estamos explicando puede ser cierto puede ser real puede ocurrir eventualmente en este mundo alternativo que hemos creado si bien trasladándome al cine nuevamente Steven Spielberg son muy entretenidos le entregan mucho entretenimiento pero como para que me quede más claro ¿hay fantasía y lo fantástico? por ejemplo si usted citó a Steven Spielberg si tomamos la obra Postergeist Postergeist yo la llamaría una obra una mezcla entre lo fantástico y el terror porque en el inicio a lo que juega Spielberg en el inicio es a contar una historia donde pasan primero cosas extrañas por ejemplo la mamá que está con el hijo desayunando en la cocina ¿cierto? y el hijo está desayunando ella se da vuelta a buscar algo y después se vuelve y encuentra todas las puertas de los anaqueles en una fracción de segundo eso es un elemento de lo fantástico o sea es algo que ocurrió pero que podría ocurrir o sea está ahí tangible pero ya en la medida que va transitando la historia que va ocurriendo o sea desarrollando la historia vamos pasando por el terror y por la fantasía porque empiezan a aparecer elementos ya que nos sumen digamos en un mundo yo diría ya alejado a lo real sino que más dentro del mundo de lo relacionado con lo sobrenatural pero una historia que dentro del cine que yo podría decir que es de lo fantástico como un elemento propio de lo fantástico es lo esta película de T. Intu que se llama ¿Chamala? sí se llama Sector Sentido no me acordaba Sector Sentido de hecho la cinematografía norteamericana la catalogó como una película de terror y de hecho todo el mundo asociado a la parapsicología se quejó porque no hay elementos de terror en esa película al contrario hay una película que nos cuenta la vida después o sea la muerte o la vida después de la vida o esos caminos o esos misterios que nosotros sospechamos que existen pero aquí se cuentan de una manera tangencial y al final de la obra nos damos cuenta de lo del dolor porque solamente hay pequeños elementos así funciona lo fantástico dentro de una realidad nos tira pequeños elementos que contrastan con la realidad y nos hacen cuestionar ¿qué pasó aquí? algo raro pasó algo nos trastocó el resto de la obra ya caen en lo fantástico porque como decía Armando ya nos está contando cosas que eventualmente no pueden ocurrir Asimov no es Asimov Ray Bravoli decía la ciencia ficción por ejemplo para dar un ejemplo más claro nos paramos en el borde del precipicio la fantasía nos empuja y caemos al precipicio eso es fantasía nos describe todo lo que está ocurriendo pero la ciencia ficción nos mueve y nos equilibramos en el borde del precipicio pero no caemos eso es ciencia ficción no caemos en lo estrictamente relativo a la tecnología a los elementos propios de la tecnología sino que los elementos que nos permitan cuestionar una realidad que podía ser algo que podía estar un poco más allá cosas que antiguamente los seres humanos miraban las estrellas y se preguntaban ¿qué hará más allá? bueno hoy día ya con la ciencia sabemos que hay un poco más allá dentro del universo visible pero la ciencia ficción está ahí está contándonos una historia que es creíble que podemos asimilarla pero no nos lleva al extremo es un poco no sé si grafico en alguna medida la pregunta le mataste un poco el punto porque la casa de la señora realmente Spielberg dirigió Portergate y no Top Hopper Top Hopper que era la masacre en Texas era el director de Portergate pero realmente que estaba detrás de todo era Steven Spielberg él manejó todo Spielberg se ha paseado por el género fantástico como él ha querido por todos dentro de la ciencia de la función tenemos Minor y Rippor y ah inteligencia artificial también entonces el tipo ha jugado con todo hasta con la aventura el mismo Indiana Jones ha recreado miles de género se ha paseado por lo más duro de la realidad como la lista de Schindler o una tiburón el mismo Hans Sama saldando el soldado Ray a pesar que es una película bélica pseudo ficticia porque realmente nunca existió el personaje pero sí los elementos reales están dentro de la película entonces Spielberg está despaciado por todos los géneros ha habido y hubiera ver por eso es ¿quién es? sí yo también y hablar lo mismo que Spielberg se pasó por todos lados sí por dos partes y ahora hay que ver la última vez que es muy buena por favor ya la vi ¿sí? ¿sí? ¿bueno? sí sí ¿más preguntas? el perfume un análisis por ejemplo que a mí me gustó mucho ¿clasifica así o no? el perfume es como terror ¿qué es lo que hay que no saber? ¿es terror o no es terror? esa me corrigiste la pregunta tiene elementos tiene elementos de terror tiene elementos de terror al final pero no es fantasía avance suspenso ¿qué pasa? ¿suspenso? bueno muchas películas de suspenso tienen elementos de terror en algún momento elementos no significa que sea de terror la película ¿me estás hablando de la película? ¿es terror o el libro? si me permite es que mi libro no me dio terror yo quería comentar respecto del terror hay una clasificación que se hace del terror está el terror y el horror el terror son dos cosas hay gente el terror por ejemplo podemos meter dentro del género del terror películas que nos muestran momentos pero no se ve ahí un por ejemplo un monstruo o una criatura horrenda que nos vaya a remecer entero no el terror se basa o se orienta en este terror psicológico en que el ser o ese elemento que nos va a generar miedo aparece a ratos en momentos dentro del desarrollo de la historia en cambio el horror es y está definido así se lo buscan está definido como aquel efecto que nos provoca un ser sobrenatural horrendo que nos provoca un impacto tan grande que nos trastoca completamente entonces la diferencia podríamos decir que el horror o el terror más bien dicho está muy conectado tal vez con lo fantástico si lo llamamos una analogía y el horror está conectado con la fantasía porque nos muestra algo crudo así inmediato pero también hay subgénero hay géneros gore donde el terror está relacionado con la sangre con todo lo grotesco con por ejemplo Pesadilla Freddy la historia de Freddy Krueger todos estos son no es lo mismo Freddy Krueger y Pesadilla no es lo mismo son y en Estreser claro bien en Estreser que son son también claro donde todo todo orbita en torno a la sangre en realidad lo grotesco que se ve ahí y eso es lo que nos genera una sensación de tibia pero el terror yo me inclino más por el terror porque por ejemplo esta película donde trabaja Jack Nicholson que está inspirado en un libro es una película de terror porque no se ven ahí elementos grotescos ni criaturas extrañas a diferencia de otras novelas de Steven Spielberg perdón de Steven Spielberg estoy parando patrón claro estamos disparando patrón no sé si contesto la pregunta pero esa es la gran diferencia que está definida entre terror horror y dentro del horror del horror crudo están estos subgéneros de war y otros más que verdad gracias mira yo tengo un pensamiento distinto con el horror y el terror para mí el terror ya lleva la supervivencia o sea está vinculado a sobrevivir ante algo que te puede destruir o te puede eliminar o te puede matar lo cual conlleva una tensión y eso produce el terror que no necesariamente te pueden mostrar algo o sea puede ser todo el rato sin ver nada sombras ruidos etc y te hay mucho miedo el horror no siempre está vinculado al terror de hecho una película de guerra te puede mostrar los horrores de la guerra pero eso no es terror pero hay horror entonces el horror te está mostrando algo feo algo horrible pero que no mantiene esa tensión que te mantiene el terror eso el expreso de medianoche sería eso eso sería el expreso de medianoche es horroroso es una cárcel terror pero es porque te mantiene suspensos eso es suspenso es suspenso suspenso y hay cosas horrorosas pero es suspenso ya y parte cuando dice que juega con los cotidianos también también termina con criaturas saliendo por todos lados últimas preguntas chiquillos últimas preguntas ¿por allá? ¿tampoco chicos? nada estaríamos ok entonces palabras finales ¿tampoco chicos? ¿tampoco chicos? ¿tampoco chicos? yo me acuerdo de los libros que es un libro genial no me acuerdo exactamente me acuerdo de un avión que se lee de todo pero no sé si yo creo que se ha cambiado un punto es la historia de la ciudad de los césares pero escondido gracias pero me acuerdo de los catorce que se leían sí o quince o cuantos eran yo me lo sabía pero no sé si hoy día lo conocen siquiera no deberían conocer deberían pero no lo conocen ah deberían según tú pero según lo que pasa no lo conocen lamentablemente es un tema que conversamos en la charla anterior que estaba relacionado en cómo se se le inculca a los jóvenes a los niños y a los jóvenes la literatura y es siempre los mismos textos siempre los mismos títulos ahora eso no tiene que ver con el profesor tiene que ver con nuestro sistema educacional cómo está instaurado por el ministerio cómo se envía a los colegios y cómo lo que tienen que aplicar los profesores a lo mejor puede haber profesores que tienen la intención de mostrar obras nuevas pero están tan obligados además para poder obtener puntaje para el censo entonces hay muchos elementos que no le permiten yo diría a la mayoría de los profesores poder innovar en términos de usar literatura que no sea la que están cansados de estar mostrando y haciéndole leer a los jóvenes hoy en día entonces uno les menciona sus títulos a los jóvenes no los conocen y de hecho está difícil encontrarlos también hay títulos que alejan a los chicos de la lengua por ejemplo el nuevo Quijote es un libro que tiene que tener cierta madurez para leer si no lo entendís nada está aburrido hay libros que la persona tiene que tener cierta madurez y yo me acuerdo que me leí el Quijote en cuarto medio me lo leí no me desagradó pero me aburro pero después de más grande ya yo ese libro me lo leo cada cierta cantidad de tiempo por lo mismo porque es un libro que tiene muchos elementos pero hay que tener ciertos criterios mientras con cada lectura tú le encuentras otros elementos entonces el problema está que hay libros que alejan a los chicos de la lectura como también hay libros fantásticos como Bacha Pulai que deberían ponerlo en vez de poner Harry Potter por dar un ejemplo porque estamos teniendo cosas foráneas acá tenemos muchos elementos fantásticos y muy buenos ¿por ahí te querías comentar tú? Sí también tiene que ver con las políticas de edición de libros que circulan que no se revitan o cosas que tienen que ver con este maestro por ejemplo en el artes generador en el derecho humano de que nos decidieron de eso históricamente se dice que cierta cantidad de autor a mujeres existen en consecuencia en ese autor incluso cuando hay muchas que cumplen con la falta de calidad o en este libro en este libro con las ferias de los 50 años yo veía de los que iban a las ferias y había muchos picos que se necesitan en los bienes con los republicanos con los extranjeros como ejemplo su lista de libertad de escármena su libro un choque de sanfiano ámbra un bonito de la vida popular pero qué es lo que yo veo en todas las ferias y el cartero en el mundo para ir cerrando me recordé que en enseñanza media yo tuve un profesor de historia él viajaba con Monti y Orlantis por todos lados entonces siempre contaba la historia que estaban realmente en las pirámides en México y Orlantis roncada de una manera pero salvaje hacia esta eco adentro de la pirámide entonces él prefería salir afuera por ejemplo prefiero que me muerda una serpiente o me lleve un chita o el bicho que sea que esté afuera pero yo prefiero estar afuera donde un turmiendo arriba de un árbol porque no soporto los ronquidos de este tipo y él nos contaba que la manera de aprender historia no es memorizando momentos X por ejemplo batallas nada de eso importa en historia lo que importa era cómo actuaban las civilizaciones cómo era su cultura qué es lo que querían entregar cuál era el nuevo avance y cuál era sus conexiones con los otros pueblos aledaños y cómo iban mutando a través de los años era fantástico aprender con él pero lamentablemente en el segundo semestre como tú dices Marcos los terminaron sacando y los pusieron otros porque no estaba cumpliendo con la malla curricular y lo que exigía el ministerio de educación que era que aprendiéramos fechas históricas batallas y hechos puntuales que eso estaba dentro de la malla y no lo que él nos enseñaba que él realmente nos enseñaba lamentablemente no me acuerdo el nombre de este profesor pero nosotros lo quisimos mucho porque nos enseñó otra manera de ver la historia y me acuerdo muchos años después me lo topé justamente entrando a ver una película de Indiana Jones estimado ¿qué viste? no, no fue un momento pero aprovecho ¿ese era Orlando o Monte? ¿qué explicaba eso? no, no, no era mi profesor comenzaron ¿qué le explicó a él eso? ¿Monte o Orlando? no, el profesor no explicaba a nosotros la manera en que realmente hay que ver la historia ¿qué le explicó a Orlando? ¿el que roncaba? eso lo veía sí, sí ¿el que roncaba? ¿el que roncaba? ¿el que roncaba? está en desgracia sí, pobrecito pero bueno eso correcto bueno, correcto sí a nombre de la biblioteca de Providencia y LDP Magazine les doy todas las gracias del mundo por haber asistido a este conversatorio sobre literatura fantástica chilena donde hoy día pensamos que no íbamos a tener público estamos muy contentos porque hay público lo que dijimos que lamentablemente con las fiestas siempre nos cortan y les tenemos una sorpresa para todos los que quieran aprender a escribir de manera correcta las bases Armando Marcos y quien habla hemos creado la Academia de Fantasía y Ciencia Ficción para que ustedes puedan aprender a partir del próximo mes ya comienza a funcionar de manera online va a ser mucho más cómodo desde su casa para que ustedes estén pendientes toda esta información aparece ya la próxima semana en las redes de LDP Magazine que nos pueden seguir directamente a través de Facebook nuestra fanpage y nuestro grupo LDP Magazine como también nuestro canal de YouTube que mañana también vamos a subir este conversatorio para que ustedes lo vuelvan a disfrutar Marcos Marcos palabra final bueno agradecerles que estén aquí presentes el que estén aquí presentes significa que son amantes de la literatura no sé si de la literatura fantástica pero al menos de la literatura o sea aman leer libros y eso nos conecta porque nosotros también amamos leer libros y nos hemos inclinado por este género que es maravilloso el género de la fantasía de la ciencia ficción porque nos permite ir un poco más allá de lo que vemos en nuestro mundo real proyectar nuestra mente más allá en el tiempo en el espacio en fin y proponer historias de cómo el ser humano puede desarrollarse de una u otra manera los invitamos a participar de esta actividad que se va a realizar aquellos que quieran saber cómo que mucha gente dice tengo muchas ideas pero no sé cómo llevarla al papel y ahí se van a darle unos tips para que ustedes puedan saber cómo canalizar esas ideas y llevarlas al papel y otros elementos más que van a aprender de cómo es la estructura de la novela del cuento de contar una historia los personajes y los tipos y los tipos de género que existen para ver por cuál les interesa encauzarse gracias por estar con nosotros y bueno ojalá puedan participar en los siguientes en las siguientes sesiones que vamos a tener más adelante dale las gracias por haber asistido un placer a esta gente lo cual es rico es rico ver público y gracias eso bueno haberlos tenido acá gracias por las preguntas y por escucharnos y los dejo invitados tal como dijo mi amigo acá al taller a los que estén interesados de escribir literatura fantástica y sensación ficción para que se inscriban eso muchas muchas gracias gracias a ustedes gracias chicos agradecerle a Marcos su participación como siempre y también a Armando así que Elisa muchas gracias y nos vemos el próximo mes en los siguientes conversadores de LDP igual están todos invitados ya a la academia que se nos viene el próximo mes muchas gracias hasta luego gracias